Hola, mi nombre es Luis David Trinidad Pérez, yo soy el host de la Escuela de Básquetbol de Fénculo de 12 Guerreros. Les invitamos a que sigan practicando este hermoso deporte, por favor, practiquenlo, cualquiera que sea la disciplina. Aquí está la invitación para toda la gente que quiera practicar básquetbol. Estamos a sus órdenes en un trabajo de lunes, miércoles y viernes. Entonces, en unos horarios de 5 a 6 de la tarde y de 6 a 7 de la noche. No hay un cobro, esto es un trabajo altruista y están cordialmente invitados todos.